Oh, yo soy un pan, chanchito malés, viento a no a mis Si alumi, rasojo kemas, oradawiju Teruahmu gemi, janjimu ingin, jebor aku mamis Oh, yo mentengi, dukuli jamut, ino so kebeti Aku tidak sasad, loh-hoh, jangan untuk cantik Mau ojo, amame, akan uwe, tetap tine, pancur dibe Ague tu da, can de mancita, di perrocoso Milih sawisi, ganjikan suci, tanggung beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video